La Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor, que como siempre nos anima y nos fortalece para dar caminos verdaderos de santidad. Estamos con la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso, capítulo 3, del 2 al 12. Seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación cómo se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas se darán cuenta de la comprensión que tengo del mismo Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido elevado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participen de la misma herencia, sean miembros del mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús. Queridos amigos, qué hermoso. Aquí entonces, una vez más, Pablo nos indica ese camino de universalidad, universalidad, de globalidad, todos juntos, como hermanos, como iglesia. Ni año putibona, ni año hendúona, pero siempre te pone la primera partecita y después con el adversativo. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros? La primera parte, ustedes habrán oído hablar muy bien, que me ha sido dispensado el beneficio a favor de usted, hasta ahí todo bien. Pero fue por medio de esa revelación que el Señor mismo me ha dado, y desde ahí, entonces, comenzamos también nosotros a ofrecer lo que Dios ha revelado de sí mismo a la humanidad, a las generaciones. Y bueno, y ahora, cuando nos dice el pero, ese mismo misterio ha descendido hoy sobre ustedes. Esa es la propuesta que hoy el Señor les regala a ustedes. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir también esa gracia para nosotros, porque dice que los mismos paganos, y sin embargo, las puertas están abiertas. Por eso es un evangelio, una buena noticia, un cambio, que nosotros haremos en la medida en que abramos los ojos y el corazón a Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.